Hoy probaremos el queso manchego de la marca BioLife. Es una marca griega. Su contenido es de 200 gramos y su costo es de 100 pesos en Walmart en diciembre del 2022. Su empaque dice ser alimento vegetal en bloque sabor manchego mexicano. Libre de gluten, libre de soya, sin lácteos, colesterol, conservadores, lactosa, nueces y colorantes artificiales. 100% vegano, si no GMS, organismos genéticamente modificados. En esta ocasión haremos unas quesadillas con tortillas de maíz y harina y en lo que las preparamos te cuento de qué está hecho. Los ingredientes que contiene son agua, aceite de coco, almidón modificado, tapioca y papa, almidón de papa, sal de mar, fosfato de calcio, proteína de lentejas, sabor a manchego mexicano, de fuentes veganas, extracto de oliva, betacaroteno para el color, vitamina B12. Como vieron tiene tres sellos, exceso de calorías, exceso de grasas saturadas y exceso de sodio. El que yo compré tenía una vigencia de dos meses, se debe mantener en refrigeración, no se debe de congelar y tiene una vigencia de siete días una vez abierto. Aquí podemos ver la tabla de declaración nutrimental. Y ahora vamos a abrirlo. Tiene un abre fácil, se ve que es un corte de una pieza grande, su consistencia es rígida y por las orillas se siente bastante grasoso. Por la parte de adentro se siente un poco seco y como que se desmorona y huele a queso. Vamos a cortarlo. Es un poco duro pero nada que espantarse. Ahora vamos a calentar unas tortillas para hacer unas quesadillas con champiñones. Probé un pedacito de queso antes de hacer las quesadillas y su sabor me sorprendió. Es muy parecido al de los quesos que consumía hace más de 10 años, quesos del supermercado, de marcas como Nochebuena o Caperucita. Ya estuvieron las quesadillas. El queso se derrite. Su consistencia es muy parecido al del queso de origen animal, aunque como pueden ver la consistencia es grasosa y su color cambió. El sabor del queso ya derretido también me pareció muy bueno. Yo me comí 4 quesadillas y terminé satisfecho, aunque también tuve esa sensación grasosa o aceitosa en el estómago como cuando te indigestas. Es una barra como para 2 o 3 personas. En esta ocasión calificaré el sabor y la consistencia con base a mi experiencia. Pero primero déjame saber qué productos veganos te gustaría que probara. Ahora sí, sabor 4.5. El sabor es bueno, es rico en general. Consistencia 4. A pesar de que derrite, el queso es muy grasoso. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu experiencia con este queso y cuál es tu queso favorito. Nos vemos en otra reseña.